Rivera de Peña también convivió con ellos y habló sobre la importancia de llegar a la edad de oro. Tener el privilegio de ser abuelos es algo tan bueno que muchos llaman a esta etapa el postre de la vida. Sabemos que el postre siempre es esperado para todos nosotros en la comida familiar porque le da un toque dulce, un toque apapachador, un toque cariñoso a la reunión. También habló sobre el nieto de todos los abuelos.